Bueno, y por último, donemos paso a la comunicación que ha sido elegida como la mejor, como la comunicación estelar, que nos presentará Noemí la Monja, intitulada La influencia del ejercicio físico y la genética sobre la cognición en una muestra comunitaria amplia. Buenas tardes, soy Noemí la Monja, vengo del Departamento de Psiquiatría y de Psicobiología de la Universidad de Barcelona y nos gustaría mostraros nuestro trabajo. Bien, en primer lugar, decir que es una evidencia que vivimos en una sociedad que está envejecida y que estadísticamente no hace falta mirar mucho para darnos cuenta que el efecto va a ir aumentando en los próximos años y que realmente es un tema de interés social, porque tenemos que tener en cuenta que el envejecimiento correlaciona de forma muy alta con los déficits cognitivos. Y estos déficits cognitivos, en determinadas funciones, como hemos visto en otras presentaciones, se dan sobre todo en funciones ejecutivas, en memoria, en velocidad de procesamiento, causan unos déficits en la calidad de vida de las personas realmente importantes. Por ello, creemos que resulta interesante, desde nuestro papel, intentar buscar estrategias para retrasar y, si más no, intentar disminuir los efectos del envejecimiento sobre la salud, ya que es considerado a nivel social, a nivel económico, a nivel humanitario y, sobre todo, a nivel sanitario, un gran problema en nuestra sociedad. Por ello, nosotros nos hemos intentado plantear el envejecimiento cognitivo como algo en lo que influyen, por un lado, los factores más genéticos y, por otro lado, los ambientales. Creemos que separar esto no tendría sentido. Por tanto, nuestro enfoque es de forma global. En la parte más ambiental hay que destacar el papel de los factores de riesgo vascular. Tenemos que tener en cuenta que se cree que en torno al 50% de casos de Alzheimer en el mundo son debidos a los factores de riesgo vascular modificables y a personas que no tienen una vida activa, ya sea a nivel físico o a nivel cognitivo. Y que, reduciendo estos factores de riesgo vascular de un 10% a un 25%, se evitarían 3 millones de casos de Alzheimer al año. Por tanto, creemos que es un tema a tener muy en cuenta de cara a este enfoque global. Por otro lado, un tema que no lleva mucho tiempo en la literatura, pero que cada vez es más importante, es el tema del ejercicio físico. El tema del ejercicio físico se está viendo cada vez más que está implicado de forma bastante directa en la cognición. Esto resulta muy interesante porque, si a la larga se demuestra que es una intervención eficaz, como parece que se está viendo actualmente, sería una intervención de un coste muy bajo que causa un beneficio global a la persona, no solo en cognición, sino en todos los aspectos de su vida, y que se puede aplicar en grupo. Finalmente, en lo relativo a la genética, por todos es sabido que hay determinados genes, por ejemplo, APOE, que está vinculado a procesos de neurodegeneración, determinados alelos de este gen, y, en cambio, otros alelos y otros genes están vinculados con un papel más neuroprotector. Por tanto, el objetivo de nuestro estudio ha sido ver cómo la actividad física y la genética inciden sobre la cognición, partiendo de la hipótesis de que determinados genes tendrán un papel neuroprotector sobre la cognición, y este papel puede ser potenciado mediante la actividad física. Esto lo hemos mirado en una muestra que proviene de una población de referencia de 600.000 sujetos de aquí de Cataluña, la muestra es la muestra Asia, y esta muestra se han recogido múltiples variables, pero las que aquí son relevantes serían el estudio neuropsicológico, la genética y la actividad física. Como pueden ver, hay diferentes N en cada prueba, pero que contenga el análisis de los tres, tenemos unos 400 sujetos. Por ello, ¿cómo es esta muestra? De esta muestra tenemos que decir que tienen una media de edad de unos 66 años aproximadamente, y que tienen una escolaridad más bien baja, de seis años, y respecto al sexo, son mayoritariamente hombres. Respecto a los datos clínicos, tenemos que decir que aquí hemos puesto unas cuantas variables como factores de riesgo vascular, pero que hay otras muchas que se han analizado en la muestra. En este sentido, si nos fijamos en la exploración, vemos que la batería que se pasó fue una batería muy sensible a patología vascular, y con esta batería lo que se hizo fue hacer un análisis factorial, y a partir de este análisis factorial se crearon tres dominios. El dominio de memoria verbal, el de influencias verbales, y finalmente un dominio visoespacial y de velocidad. Respecto a la genética, se escogieron genes que están implicados tanto en neurogénesis como en angiogénesis, como son otros que están implicados en temas de factores de crecimiento, y finalmente APOE, que como sabéis es un gen que tiene mucha relevancia en la cognición. Además, la actividad física se evaluó mediante un cuestionario. Bien, con todas estas exploraciones, realizamos dos tipos de análisis. El primer análisis solo tuvimos en cuenta la genética y la neuropsicología. Por eso, la N es más grande, como pueden ver. Este análisis se hizo por regresión lineal, mediante un programa específico de análisis genético, puesto que posteriormente, como verán en la siguiente diapositiva, se añadió el ejercicio físico también. Bien, en este cuadro, como pueden ver, vemos el papel neuroprotector de APOE, en concreto del alelo E2, tanto en el dominio de memoria como en el dominio de influencias. Además, el gen BDNF, en concreto su alelo BAL, nos sale significativo en influencias. Por tanto, presentar estos alelos nos haría tener una mayor resolución en tareas de estos dominios. En este sentido, cuando añadimos el ejercicio físico, no solo se nos mantienen los datos de APOE, sino que, además, el BDNF, el alelo BAL, nos da un resultado que es muy interesante, en el sentido de que nos sale significativo en el dominio visoespacial y en velocidad. Esto quiere decir que, si tú tienes el alelo BAL, tienes un factor neuroprotector, pero si no realizas la parte de ejercicio físico, que sería la parte más ambiental, la que podemos controlar nosotros, realmente no nos beneficiaríamos de este poder neuroprotector. Por ello, concluimos que tanto BAL como E2 son alelos neuroprotectores. Creemos que el ejercicio físico tiene un papel importante y que de aquí en adelante se irá viendo cada vez más en los estudios que están en marcha, que es un factor ambiental, por tanto, lo podemos propiciar nosotros, podemos montar programas en torno a esto y nos va a incidir en factores neuroprotectores que ya son propios nuestros, que de otra forma no podríamos incidir directamente sobre ellos. Además, decir que se han estudiado otros genes, como se ha visto en la tabla del principio, no han salido significativos, pero creemos que por la trayectoria del estudio y por el tipo de implicación que tienen anatómica y fisiológica, sería interesante replicar este estudio en otras muestras, porque creemos que pueden estar implicados, a pesar de que no nos hayan salido significativos. Como aportaciones de nuestro estudio, decir que creemos que es un pequeño paso adelante en el sentido de destacar el papel del ejercicio físico en la cognición, que lo hemos presentado en una muestra amplia, y como limitaciones en este sentido, decir el sesgo por participación y la baja frecuencia lélica de algunas de las isoformas que hemos presentado, en especial algunas de APOE, que pueden hacer que los resultados sean más sesgados. Bueno, agradecer al equipo humano que hay detrás de este proyecto toda su implicación y, bueno, a la Sociedad Catalana de Neuropsicología. Muchas gracias. Gracias.